¿Qué tal? En esta ocasión me gustaría que hiciéramos una reflexión sobre lo que está pasando con aquellos que deciden salirse del partido, pues porque resulta que no fueron los elegidos para asumir una posición de elección popular. Creo que más que un deseo de buscar ayudar a un partido o sobre todo de representar realmente a una sociedad, estos personajes buscaban únicamente posicionarse creyendo que tienen tanto arraigo y tanta presencia que ni siquiera un caudillo hubiera podido lograr. Su salida, lejos de perjudicar al partido, pues nos resulta como un tamiz. Gracias a esta salida de ellos, una salida por cierto vergonzosa, los pristas sabemos ahora sí con quién contar. Particularmente me preocupa mucho el caso de San Pedro Cholula, un lugar a donde creíamos que un Julio Lorenzini que había presumido ser un gran priista, se iba a mantener totalmente solvente y me refiero en lo moral, en lo partidista y sobre todo en lo ético. Pero ahora su incongruencia de pasarse literalmente a los brazos de Moreno Valle y de esta alianza en la que no sabemos cuál es el color que los va a representar, deja claro que más que importarle una decisión de una sociedad que aparentemente él representaba, lo único que evidencia es su berrinche porque pues él no fue el posicionado. Cuando alguien no es elegido por el partido para representarlo, tú te mantienes con dignidad hasta el último momento. Sabes cuándo es tu tiempo, cuándo es tu momento, cuándo te debes quedar o cuándo te tienes que hacer a un lado. Pero eso de renunciar a tu filiación partidista deja clara dos cosas. Primero, que eres un egoísta y solo te interesa tu particular beneficio económico. Segundo, que no tienes credibilidad y que prefieres escucháramos, que te latiguen antes que realmente representar una opción política, sobre todo para quienes creías representar. La invitación hoy como nunca a los periodistas que ya nos quedamos sumados a este gran esfuerzo para llegar a una final exitosa, sin lugar a dudas competida, pero que no vamos a tener reparo en ganar, es mantenernos unidos. Hay que fortalecer el equipo y una vez, insisto, las cuentas de cómo vamos a quedar, esas las hacemos al final.